Tengo un compromiso personal que pongo en esta mesa con toda mi voluntad de por medio, con toda mi convicción para que logremos con el trabajo de todos nosotros, con el compromiso, con toda la gente que aquí en el Consejo Estatal Electoral todos los días desarrolla su trabajo y con un compromiso que hemos hecho este Consejo de involucrarnos muy fuerte, creo que vamos a poder aspirar a honrar a quienes nos han precedido, a quienes le dieron origen a esta institución y que podamos entregar buenas cuentas a la ciudadanía. Y hoy empieza una nueva etapa de un ciclo que creo que ha sido venturoso y que tendremos que seguir elevando, yo creo que San Luis se lo merece y creo que podemos seguir siendo vanguardia y nosotros, estos nueve que hoy llegamos, tenemos todo el interés de que así sea. Muchas gracias.